En este momento nos encontramos en Rincón de Guayabitos Un lugar tranquilo Podemos apreciar que los turistas pues están Hasta cierto punto, un nivel moderado No hay tanta gente, el mar está en calma Allá vemos la isla Cangrejo Allá podemos apreciar el snorkel Y los peces que se encuentran cercanos A los arrecifes Hay servicios de lanchitas que te transportan Algo característico de aquí Le vamos a mostrar ahorita algo característico Aparte de esta bonita vista Tiene nada más este espécimen Aquí lo tenemos Está entre la gente Y tenemos los famosos camarones embarazados ¿Es correcto? Sí Camarones embarazados Miren, para aquellos que les gustan los camarones Aquí están asaditos al carbón Sobre un palillo Se los puede ir llevando en el camino Y degustando esta rica botana Estos son los famosos camarones embarazados De Rincón de Guayabitos Y aquí está el buen amigo, miren Posando para la cámara Tranquilo entre la gente Ya es parte del paisaje rutinario y cotidiano De este rincón de Guayabitos Veremos un poquito más a conocer este bonito lugar ¡Gracias!